¡Puñita! ¡Lofu! ¡Halo! ¡Halo! ¡Ey no lepo! ¡Eh! ¡Echarlo y dro! ¡Suscríbete al canal! A place to hold on to, a place to go back to, we better start running now. To defy and it will never fade, so promise we will never change, forever we will stay the same. To feed in a hundred, feed in a hundred, and if they try to wipe us out, we won't take it underground. Someday we will be found to feed in a hundred, cause they will never take us down. So, hello again guys, welcome to my stream. Okay, let's go to the second match, we can go to tournament, here we go. y expectante a ti mismo o que y y y y y y Pekador y R-Squad Team 7 y Team 5 y Team 7 Team 22, Kidon had lost, Leonis, Team 4, Team 6, Team 12, Team 17, Kidon sejanin pala Cuma kira, L-Squad DPS 4, Team 3, Team 2, Team 6, Team 8, Team 2, Team 3 Team 3, Team 2, Team 8, Team 8... ¡Sicela, bro! ¡Oh! ¡Team 22! ¡Spective! ¡Noob Young! ¡Oh! ¡Noob number one! ¡Noob Young! ¡Lah, aduh, sorry! ¡Pekado! ¡San Marten! ¡Team 16. Preciar ik. ¡Team 3! ¡Team 23! ¡Team 23! ¡Seitu! ¡Sis a Martin! ¡No! Y ya está. 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 Laλάte de فини's. Hay operates N9Tales. Team 6, Team 17, Team 4 Phantom 0070, lacha finish Team 4, lacha finish Apollo oh reo la kenang laio keknogi 9 tails 23 riu la kenang, wait 9 tails look at this dude dah, nasa anak, oh có có v v v v nice mask by the way bro el relo acá en la puesta en 17 que la puesta en 16 y el motor machine es tpp motor machine o iv blend en la tienda en la tienda en la tienda y no me heen y 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 como un brazo y el hielo bros man come on I suppose bro come on yes that's right el hielo ok la finis ok 9 tales team 6 kala finis kala finis team team 17 kala finis team 6 kala finis sp Александr team team 16 team 17 kala finis cara firman rosa er jier la diferencia es ser opinión de los strange aquí en el fin yo 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 of course y yo bro oh look at this Facebook look at this Facebook okay look at his eyes oh my god oh my god robert Team 22, Team 6, kila de banderas por zone alias alias 54, alias zone oh Team 18, Team 18 kaya dahan dahan IV Persia, Team 18 kataka di ka Team Rawal IV and Zoe, IV Starwell Persia, Team 18 Rawan Omgat oh, what a name bro oh, IV Starwell ok lah, jump support Team 18 Team 13, IV Starwell come on defense bro thank you thank you keep supporting me Team 18 kila me, shabab team IV IV Starwell IV Starwell come on, come on come on bro clutch cari jokih bro kedawan come on, come on oh tuh, tuh, tuh i feel bad for you both IV and Zoe el único chico un niño pequeño un niño un niño un niño un hombre un hombre un hombre mirad esto oh 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 my god oh my god oh my god look at this guy oh oh my god come on come on bro oh you're in the red zone bro okay ivy enzo oh look at this dude dog i expect him to show him team 16 team 3 team 3 oh clem tons okay i support you bro so then jump here on team 5 team 5 team 5 team 6 plus team 12 team 12 team 12 telah sempat team 6 certain agent of the major dada inga 2 game la team 5 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 Especial 19.6 Motor Machine Oh Ok Desgairo La asnena Wow Oh my god Oh Que dreng masya enok Adipan revive Ok Red zone bro Phantom move Push Nine tails Nine tails Nine tails Ten helmet bro This guy OP Enzo is OP Enzo OP Terrell Dickson Hi OP I need to pick this guy Do Let's go A descans ¿Tú por eso ветrinista? ¿Cómo? ¿O no! ¿Qué pisto. modscan open up modscan pro op ehh force frcc w ok team 8, team 7 second round team 8, team 5 team 16, kill a light push at team 5 1hp that guy phantom zenon team 6, 9 tails oh big guys spectator team 6 plus i team 12 come on, come on team 6 come on oh beautiful phantom zenon motor machine phantom noob phantom noob phantom noob motor machine motor machine phantom noob op oh team 21 siege oh team 20 what team team 21 team team new trap team new trap god medusa god medusa medusa ai god god medusa pero que que la llave pero y nada es la y o Es que no te da la, no te da la. No te da eso. Si, es vosotros si te da. Si te da. No te da. No te da. Si te da. Y yo te da, ya está. a lavar sus a la niña de la yña 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 de la en 30 7, oh no voy a sound y no no es que no no el panic no 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 i no 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 A ver que. A ver, a ver, a ver que está dibujado. ok ... ... ... ... ... ... ... Yo, yo tengo que confundir. Me da esta a la gente. ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué pasa con mi... ¿Qué pasa con mi... ¿Qué pasa con mi... ¿Qué pasa con mi... me Con el tiempo llenar Oh, ari Oh, sería Good calm shot bro Serio, ton No sério, la spot es Siege Siege Oh, what a knock La spot es Siege La spot es Siege Oh Siege confirm kill the team New threat kill your confirm Siege The team full team La spot es Siege La spot es Siege La spot es Siege La spot es Siege Oh Oh my God Es Siege Es Siege Oh, skin Oh, Iman Abseo, bro Entry free Entry free textures Ahora Yeah Go ahead Ichi Ichi Je Ichi Eso No K K oh nice serial check el chico el chico el chico el chico 15 22 kilalipus SBG Cesar, pero es serio, ¿no? Ahora, ¿no? Ok, serio, ¿no? SBG Cesar Salas de Fibro y de Brio Salas R.E. Seroton OP Team 22 kilalipus Yaka Team Team Newtrap The last Last guy E.E. Mr. Shifu OP Mr. Shifu, come on bro Can you clutch bro against this? Very good team Oh Oh Petit array ZCB Ok Mr. Shifu You A The last thing to do The last thing is The last thing is You see the last thing is